Música Música Llegan de todas partes, puedes ser lunes o mates, puedes bailar, a veces puedes tomar, es terrible y si, haces lo que te haces, te encanta te, te, porque tú has merecido sitio con cáncer. O de aquí se marca, te dice, una vez adentro ahora nadie quiere irse. Música Música No me sé, me da noche, aquí en la mente buscar, me encanta la mente buscar, es para esto de todo ser contigo, te dice, una vez adentro ahora nadie quiere irse. Música Música